Dime por un ejemplo de simbolismo cosmogónico El triángulo El triángulo, ¿qué más? Como representación de qué? Se usa de varias maneras Del concepto de Trinidad, bueno, el triángulo es un simbolismo cosmogónico Pero vamos a aterrizar un poco más en Anahuasca, algo concreto de acá Bien, seguimos por la onda del triángulo El triángulo representa los tres niveles de la existencia, ¿bien? Bien, luego, el simbolismo cosmogónico Anahuasca comienza diciendo que la existencia tiene tres niveles Ese número suena bien, ¿verdad? Suena bonito A todos nos resulta agradable que la existencia tenga tres niveles Porque intuitivamente nos damos cuenta que hay algo por debajo de nuestro ser consciente Y algo por encima Si no hubiera nada por encima, no aspiraríamos a nada y la vida sería muy triste Y si no hubiera nada abajo, quiere decir que ya lo conseguimos todo Entonces no habría ni un ápice de oscuridad en el universo Pero si hay oscuridad en el universo y al mismo tiempo tenemos anhelos y demás Eso significa que el universo está estructurado psicológicamente hablando En tres planos El plano del medio, que es donde nosotros vivimos Que se llama ¿cómo? Tlantikpat ¿Qué quiere decir? Sobre la tierra o aquí en la tierra Bien, hay un plano hacia arriba que es una pirámide Que se llama ¿cómo? Topan O si quieren Irwícatl Topan ¿qué significa? Sobre nosotros Top Irwícatl Cielo Irwícatl El cielo Y hacia abajo hay otra pirámide que se llama Mictlán Mictlán El mundo de la muerte Esa es la división básica De cualquier cosmovisión, no solo de la de acá Este Y por supuesto establece un eje O un árbol se llama El árbol central o la ceiba central ¿Por qué se usa un árbol? Por varias razones El árbol tiene tres elementos básicos ¿Cuál es? Raíces Raíces que no se ven Están por debajo de tal tipo Y fronda que tampoco se ve Está por encima Hay que ser un pájaro para verla Tú lo que ves es el tronco ¿Bien? Entonces Este es el árbol central Y por supuesto hay cuatro árboles Que ayudan a sostener las esquinas del cosmos ¿Por qué? Aquí le puse a Tratipa en vertical Pero la verdad es que en aquella composición Tratipa es un plano horizontal Tratipa es horizontal Y en su centro Es donde se establecen hacia arriba y hacia abajo Dos vectores Que se llaman el Topan Y el Mictlán No son dos lugares Son dos sentidos de dirección Así que el mundo de arriba es solo un sentido de dirección No es un lugar allá arriba Porque si fuera un lugar específico Entonces sería otra vez Tratipa Cualquier lugar específico es Tratipa Hacia abajo y hacia arriba son sentidos de dirección Hacia donde se mueven las cosas Tratipa tiene a su vez una estructura interna En cuatro rumbos y el centro Y eso establece Primero el árbol vertical y la cruz horizontal ¿Cómo se llaman los cuatro rumbos? ¿Eh? A ver el este ¿Cómo se llama el este? Ah, ah Va por ahí Viene de luz ¿El este? Tlawis Trampa El oeste Siguatlampa El norte Mictlampa Y el sur Wictlampa Sus signos alquímicos Por decirlo de alguna manera Son así Triángulo Media luna Círculo Y cuadro Y sus colores simbólicos Rojo Negro Blanco Y amarillo Entonces cuando lean No sé Chilambalang Y vean que se habla de Los cuatro árboles El árbol rojo El árbol blanco El negro Ya saben que les estaba hablando De esta disposición de Traltipa Por lo tanto los sucesos Referidos Suceden sobre la tierra Tienen que ver con nosotros Con el mundo del tonal Con lo perceptible Y tienen un sentido Y esos símbolos Tienen un sentido de lectura Horizontal Lo horizontal Se refiere al espacio Lo vertical Al tiempo Lo horizontal Se refiere A las formas A las estructuras Lo vertical A los cambios Bien Esas son Esas son las polaridades De la existencia Para percibir Tenemos que percibir Formas concretas Pero también percibimos cambios Y esa es la paradoja De las cosas Las cosas existen Y al mismo tiempo No existen Están en constante Cambio Pasa y ponte cómoda Este Entonces Repitiendo El plano horizontal ¿Qué sentidos tiene? Representa el espacio Y las formas El vertical Tiempo y cambio Esto establece Una cruz primordial ¿Ves? El plano horizontal Y el plano vertical Esa es la cruz primordial Que recibe En la teología En Nahuatl El nombre de Se le marcan los cuadrantes Porque tiene función estructural Se llama Que incluso en antropología En Nahuatl Naukampas Naukampas En los cuatro rumbos Pero es demasiado Digamos limitado Este nombre Es mucho más amplio Como símbolo sagrado Se llama Teo Huitlap ¿Quién se acuerda Que significa Teo Huitlap Y la porquería Entonces Quiere decir El mismo nombre Ya le está diciendo Son dos elementos Lo divino y la porquería Lo vertical y lo horizontal Lo eterno y lo efímero Lo que siempre es igual A sí mismo Lo que siempre cambia Y todo eso Confluye en su centro Y ese centro Es el punto mágico Porque es el Quinto punto Se llama Makuilkan Quinto punto Makuilkan Quinto espacio Este ¿Alguna pregunta? Cuestión sobre El central Ahora El quinto punto No solo es el centro De los cuatro rumbos Es también el centro De los tres niveles verticales Por lo tanto Ese quinto punto En lo horizontal Es cinco Pero en el cubo ¿Qué número tiene? El punto central Del cubo ¿Qué número tiene? Ah, ah Oye Los diseñadores ¿Cuántas caras Tiene un cubo? Seis caras El punto central Vale siete Entonces siete Es el número central De la cosmogonía Esta pirámide De arriba Tiene por lo tanto Siete pisos Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos a representarlos Todos Por lo tanto ¿Cuántos escalones Tiene? Trece escalones Bien Luego Cuando hablamos Cuando hablamos Del siete Trece O del mundo De arriba Estamos hablando De la proyección De esta altipa Hacia arriba No es de algo Que existe Diferente Y aislado De esta altipa Sino de una proyección De propia altipa Hacia arriba Eso se representa Mejor Como una pirámide Una pirámide Tiene una base Cuadrangular Y sin embargo Sube ¿Si o no? No se puede decir Que lo que sube Sea diferente De la pirámide O sea diferente De su base Es una proyección De la base Que de tener cuatro Este Número va acá abajo Compone el cinco Cinco puntas Tiene pues La pirámide No cuatro Cinco puntas ¿Ves? Vista desde arriba La pirámide Te da el diseño De esta altipa Ahora Recuerden que La proyección Hacia arriba Representa el futuro Las aspiraciones Lo que queremos Llegar a hacer ¿Qué representará La proyección Hacia abajo? El pasado Los puntos de partida El estado potencial Todavía no realizado No manifiesto De las cosas El estado potencial Ese estado potencial Se representó Con el número propio De la altipa Que es el cinco La proyección Hacia abajo De una pirámide De cinco planos ¿Cuántos escalones Nos da? Nueve escalones Por lo tanto La asociación Cinco nueve Se refiere A la parte de abajo A la parte Prototípica De las cosas Yo creo que En esto también Influye un hecho Si se miden Ya saben que La astronomía Mesoamericana Dividía la eclíptica En trece partes En trece casas O constelaciones Si mides El tiempo del año Si lo divides En trece partes La gestación dura nueve Así que El nueve Está relacionado Con el nacimiento De la criatura Con el desarrollo De hecho Con el desarrollo De las cosas Nueve es el número De las semillas La semilla Es la parte De la planta Que está bajo tierra ¿Ves? Ya cuando se desarrolla Ya no es semilla Está sobre la tierra Entonces se ve Por lo tanto Nueve Es el número De abajo De lo que no se ve ¿Alguna cuestión sobre esto? Si tienes una pirámide De cinco planos Tienes nueve Escalones El cinco Hace el término medio Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete, ocho, nueve El cinco divide esta cantidad En dos alas iguales Y el siete Divide el trece En dos alas iguales Así que Va a encontrar En la comunión Una asociación indeleble Cinco, nueve Siete, trece Esos son principios Siete, trece Se refieren A lo que va para arriba Cinco, nueve A lo que va para abajo Yo le veo un sentido A la posición piramidal Si Porque Al ir de más a menos Y al estar sobre Al representar La de la de la de la de la Sí Simboliza Que entre más alto Estés Menos comprendes Menos Comprendes Menos comprendes Menos abarcas Mira, es una proyección También ese punto Hacia arriba Significa La síntesis de todo O la capacidad de Abstraer los detalles Para quedarse con lo esencial De llegar a la esencia ¿Ves? En cambio El punto hacia abajo Representa el punto de partida Al cual se le van incorporando cosas Hasta llegar al plano De modo que las pirámides De una manera Física O simbólica Tienen Un lado de abajo No solo la parte que vemos También es la parte que no vemos Eso lo vemos Por ejemplo En esta representación Mauricio Demostró Que esta lámina Representa Los laterales Las guardas de una pirámide Eso está más que demostrado Demostró incluso Que este Este dibujito aquí Es como un zoom Es el zoom de la pirámide Y te está diciendo Cuál es Su sentido Por eso tiene cinco escalones Y demás Ahora bien Si ustedes construyen Esta pirámide Vamos a suponer que Empatamos Este lateral Con este Y hacemos una pirámide Para donde Tienen sus pies Los personajes Hacia el centro Por lo tanto Si tú quieres que estén de pie Tal como lo ves aquí La pirámide Tiene que tener Su punta Hacia abajo No hacia arriba No nos debe extrañar Entonces que hay nueve personajes Que representan Los planos de abajo Además No es que sea una mera asociación Está demostrado Que Quien es cada uno De esos personajes Y esto es específico De Mauricio Esta clase Entonces estamos hablando De números básicos Y ahora vamos a Dar un salto Vamos a involucrar En todo esto El El plano horizontal Representa El espacio El tiempo Está representado Por la vertical Bien Fíjense que La idea de partida De esta convocación Es que el universo Tiene forma de cubo Y no estamos Diciendo que Ellos creían Que literalmente Se trata de un cubo Solo una imagen Que nos hacemos De lo total De la totalidad ¿Por qué? Porque solo podemos Ver tres dimensiones Y un cubo Es la expresión De las tres dimensiones Ahora Este cubo En el plano horizontal Se desdobla Y crea un símbolo Cuando desdoblas el cubo Construyes una cruz Cuyo centro Es al mismo tiempo La base Y la parte De arriba Del cubo Así que Lo desdoblas Y haces una cruz Esta tapa es doble Esta es la base Y la parte de arriba Son las dos tapas A la vez ¿Ves? Así que Desdoblaste El cubo En la horizontal En forma de cruz Y esa es la cruz De los grupos cardinales Y es lo que ven ahí Bien La cruz de por sí Adquiere Un tremendo sentido Este Iconográfico Le da origen A otros nuevos símbolos Les pongo un ejemplo No sé Van a ver En las estelas mayas Sobre todo Pero también Algunos mexican Un árbol Con forma de T Esto es importante Y encima de ese árbol Hay un pájaro ¿Qué representa esto? Este es el de la conciencia Estamos hablando del ave Como el emblema De la liberación Del árbol De las limitaciones materiales Del árbol De los ciclos Ese ave Representa Los ciclos Se llama Popotú Kukush Kakish Que quiere decir El resplasteciente Ahora A ver ¿Qué otro ejemplo Les pongo? Van a ver Digamos En Calixtulabu Que van a encontrar De hecho Un templo Que es así Representación del ciclo Ahí en Pino Suárez Van a ver Otra manera De representar Esto mismo